amigas y amigos de la mesa del metal bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo una nueva entrega de los unboxings materiales que nos van llegando a nuestras manos material nuevo que queremos compartir con todos ustedes y en esta oportunidad tenemos tres álbumes que que llegaron recientemente y queremos mostrarles a todos ustedes las nuevas ediciones que hemos recibido en este caso tenemos el nuevo trabajo de so en memorial banda sueca conformada por integrantes de distintos lugares entre ellos tenemos a martín lópez que es uruguayo y son en esta oportunidad lanza su sexto disco sexto disco de so en una banda quien también tuve el gusto de contactar en una oportunidad para realizar una portada pero que al final no no pudimos hacerlo y el trabajo salió a cargo de otro artista pero de todas formas fue un lindo momento haber podido entrar en contacto con la banda y buena so en ha lanzado recientemente el álbum memorial y esta edición viene formato digibook formato muy lindo muy bien presentado a través de silver lining hasta el sello y tenemos 10 canciones que hacen este nuevo trabajo realmente un buen disco muy disfrutable acá tenemos una imagen nuevamente como de la portada repetida y aquí algunas imágenes de la banda en vivo junto con las las líricas martín lópez uruguayo y esta banda está recorriendo recorriendo el mundo dándose a conocer ya se está transformando en una banda importante dentro de la escena con bandas similares como catatonia con bandas similares como catatonia amorfis evergrey como dice nuestro querido jose mao es metal elegante esto sí que es metal elegante y cuenta con los cinco integrantes joel martín lópez lars cody y diexi acá están los créditos una buena foto de la banda y aquí al final tenemos el bolsillito con el álbum con el disco formato cd digibook bueno realmente un disco muy bueno que ha sacado la banda en este 2023 y que aquellos que son fans y que nos gusta el buen trabajo que realiza soen lo vamos a disfrutar mucho con todos ustedes memorial de la banda sueca soe bueno a continuación tenemos este nuevo disco de urn a feast on sorrow segundo trabajo de la banda proveniente desde londres inglaterra una banda que hace un tipo de metal con variantes de de schludge stoner muy muy melódicos con buenas guitarras con buenos solos buenos coros voces que que alternan entre las guturales y las voces limpias muy buena portada también a feast on sorrow segundo trabajo de urn un trío que está de gira en este momento está girando con paradise lost están haciendo giras en el reino unido y acá tenemos el booklet con las letras si no escucharon a urn aún háganlo porque es imperdible esta banda su primer disco también es una maravilla serpents and spirit lanzado en 2021 y este a feast on sorrow lo queríamos tener porque es un trabajo muy bueno muy bueno realizado por la banda la banda conformada por joe nelly james cook y angus neira disco que fue lanzado el 11 de agosto de 2023 a través de candlelight records y tenemos por suerte las líricas para poder disfrutarlas y por último amigos compartí con ustedes el nuevo disco de marduk banda sueca de black metal todos conocemos a marduk y aquellos que no lo conocen es una de las bandas más importantes de la escena del black metal a nivel mundial y especialmente de la escena sueca memento mori fue lanzado el 1 de septiembre de 2023 y este sí que es uno de los discos del año realmente un trabajo fabuloso de marduk imperdible memento mori disco lanzado a través de century media 10 canciones brutales de marduk en este caso optaron por salirse de la temática bélica que nos trae acostumbrados la banda también se salieron un poco del negro clásico de sus anteriores discos y nos presentan un álbum distinto realmente muy potente muy potente este disco de marduk memento mori de lo mejor del año como les decía este trabajo es brutal acá tenemos a la banda enorme trabajo de los suecos enorme trabajo y el arte también está fabulosa distinto a todo lo que lo que venía haciendo marduk en este caso trabajo de ilustraciones en blanco y negro muy detalladas que hacen juego con con la portada y también con el disco excelente las letras los coros de esta de este enorme trabajo de marduk y lo disfrutaremos como se merece memento mori tremendo trabajo de la portada y la música es igual de brutal amigos y amigas de la mesa del metal estos son los tres trabajos que tenemos para compartir con ustedes en el día de hoy es un placer recibir los discos saben que nos apasionan los CDs y para la mesa del metal compartimos con todos ustedes estos nuevos discos nos vemos la próxima y aguante la mesa del metal ¡Gracias!